Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y es del libro El sentido de un final de Julian Barnes y vamos con el vídeo. Este libro es de la editorial Anagrama de colección con factos, tiene 186 páginas y nos cuenta la historia de un chico, de Tony Wester. La segunda parte nos cuenta un poco su vida, dos partes, una cuando es joven y otra ya siendo adulto. La parte en la que es joven nos cuenta como conoce a una chica, Verónica, que será un poquito difícil de trato y será difícil indagar por qué está con ella, qué es lo que ella quiere y también como sea un poquito su relación a la juventud. La segunda parte nos cuenta ya la vida de él con cerca de 60 años, se casó no con Verónica pero con otra persona, tuvo una hija, pero de repente vuelve a aparecer Verónica en su vida ya que la madre de ésta le ha legado el diario de su mejor amigo suicidado hace muchísimos años. Es un libro que en un principio parecía que no me iba a llamar, que no tenía un argumento así demasiado intrigante, pero una vez que lo empecé a leer prácticamente no pude dejarlo hasta que lo acabé, de hecho creo que me empecé un día y lo acabé el día siguiente. Lo único... ...